Es lluvia, gotas de lluvia Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Cuando me dejaste, me sentí morir Tú me abandonaste, te tengo que hacer volver Te tengo que hacer volver Pero esto no, no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero esto no, no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Se siente como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Es lluvia Es lluvia Gotas de lluvia Se siente como lluvia Es lluvia Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Es lluvia Es lluvia Más Lluvia